El tema de hoy estaremos hablando sobre dentistas para mascotas. Sí, señores, sí, señoritas, niños, mascotas. Existen especialidades para nuestros animalitos. Sabemos que existe el neurólogo, existe el cardiólogo, pero también es importante que sepan que existe el dentista para mascotas. ¿Por qué existe un dentista para mascotas? Una de las enfermedades más comunes en nuestros animalitos, perros y gatos, y también toda la gama de animales que existe en la fauna terráquea, necesitan atención veterinaria en sus dientes porque las enfermedades periodontales son una de las causas más importantes de enfermedades. Si tienen una enfermedad periodontal, puede esto propagarse a cualquier órgano, llámese riñón, corazón, y antes de que les dé el infarto en ese corazón, quiero que conozcan a Annie Méndez. ¿Annie Méndez? Sí. Muy bien, gracias por estar aquí. Ella es Healthy Smile. Se sonríe tan bonito como un perro. Y ella está aquí para explicarnos un poco de este cuidado que tenemos que tener en nuestros animales, en esa salud bucal, porque sí es importante, y lo más importante, como siempre dicen por ahí, es prevenir para no tener que luego lamentar. Así que empecemos por ese lado, Annie. Muchísimas gracias de nuevo por estar aquí. Gracias. ¿Qué es lo que debemos considerar para evitar una enfermedad periodontal que, como decía, es muy, muy, muy común en nuestros animales y que se empieza a identificar, para que lo sepan y tomen nota, a través de ese mal aliento que a algunos de nosotros nos gusta? A mí me encanta acercarme a la boca de mi perrita Saika, olerle la boca, qué cosa tan rara, pero me encanta. Es como, ay, qué rico huele su mal aliento. Exacto, esa es parte del amor, ¿no? Aprender a apreciar. El amor ciego. Exacto, ese amor. Y no huele. Exacto, inodoro e insípido, ¿no? Bueno, nada, ya dicho eso, el amor a mi mascota que no tiene límites, como pueden ver, nada, ¿qué podemos hacer para prevenir esas infecciones? Bueno, empezamos desde que las mascotas tienen 10 meses, 11 meses. Recomendamos limpieza, empezar a limpiezas dentales al año y medio, dos años. ¿Por qué? Porque entre menos placa y bacterias, arroalla en los dientes, va a ser mejor y la salud va a estar mucho mejor. Ahora, recomendamos una buena comida. O sea, no darles una comida que tenga, que sea la mojada, que le llamamos, que no sea, que no tenga mucho como jugo. Y si les vas a dar ese tipo de comida, tienes que cepillar cada vez que les das ese tipo de comida. Pero es importante empezar por la comida y lo más importante es cepillar los dientes todos los días. Yo sé que muchas veces no tenemos el tiempo de cepillarlos todos los días, se nos olvida. O nuestra mascota puede ser un poco difícil, pero es recomendable aunque sea tres veces a la semana para prevenir. También venden ciertas galletas que son para los dientes, que tienen perejil o que son específicas para ayudar el sarro. Eso también les puede dar una diaria. Para remover ese sarro y evitar que se acumule y por consiguiente causar infección. Ahora, este tipo de galletas o treats no remueven el sarro, sencillamente ayudan a prevenir porque al masticar están ayudando con la saliva a limpiar los dientes. Vale, ok. Pero la cepillada es lo principal. Y ahí es donde voy. Ese es literalmente un oh my dog. Hay personas que dicen, Jill, cepillar los dientes. Mi perro, o sea, si no me los cepillo yo, me los cepillo una vez al día y ya. No, y esto es en serio. Y ahí estará alguno sonriéndose por dentro porque no quiero aceptar que no se cepilla mucho los dientes. Pero si los humanos tenemos a veces hábitos dudosos de higiene, imagínate cómo transferirle eso a nuestros animales. Entonces es un tema de, cada vez que, por ejemplo, voy al dentista, perdón, al veterinario con mi mascota, con Saika, lo primero que me dice es, Xiomara, no me dice llévala al parque, no me dice vete a pasear con ella, llévatela, qué sé yo, al cine. Me dice, tienes que cepillarle los dientes con regularidad y con regularidad ella incluso me recomienda dos veces al día. Sí. Entonces, ¿cómo podemos hacer para crear realmente ese hábito y por qué es tan importante hacerlo? ¿Y con qué tipo de pasta de dientes? Porque hay personas que sí deciden cepillarle los dientes, pero eligen el producto equivocado, incluso utilizan la pasta dental que nosotros los humanos utilizamos. Bueno, lo primero es lo que me funciona a mí, porque yo era una de esas personas que se me olvidaba, era muy tarde o era muy temprano para cepillar los dientes a mi mascota, pero lo que yo hago es que en la mañana, cuando me estoy yo cepillando los dientes, ahí es cuando lo hago a mí mismo, porque estoy pensando en eso, entonces en ese momento lo puedes hacer en la mañana o en la noche. Ahora, dos veces al día es recomendable porque ellos comen, la mayoría de las mascotas comen dos veces al día, pero por lo menos en la noche o en la mañana. Entonces, yo recomendaría que la mejor hora de hacerlo es cuando tú te cepillas los dientes, porque estás ya haciendo esa actividad, coges a tu mascota, muchas mascotas no les gusta el cepillo de dientes, lo pueden hacer con el dedo, no va a ser lo mismo, pero si va a tener un efecto de limpieza, también venden cepillos para ponerse en el dedo, que es mucho más fácil limpiar de esa manera. Respecto a las pastas de diente, para lavar los dientes, no es recomendable usar la de los humanos, porque tienen ingredientes que son tóxicos para las mascotas. Entonces, no hay una marca específica que sea mejor que la otra, porque todos deben tener los mismos ingredientes, pero que sí sea específicamente para mascotas. Ahora, yo creo que con el tema, y corrígeme si me equivoco, con el tema de la pasta de dientes, yo creo que la pasta, y creo que incluso pasa con los humanos, una vez me leí un libro que se llamaba El Hábito, y te hablaba justamente del marketing que hicieron alrededor de las pastas de dientes o de los shampoos, y todo esto es para crear una ilusión de que con la espumita y todo esto creas que de verdad te estás lavando, que enjuagando, etcétera, pero aquí el efecto real, no digo que no la tenga la pasta de dientes, sino el efecto real lo tiene la cepillada. Exacto. Y en este caso, como dice Ani, venden unos cepillitos que te puedes incrustar, son como de plástico, de goma más bien, te puedes incrustar en el dedo, en el dedo humano, y se lo puedes pasar a la mascota. Todo eso suena muy bien hasta que la mascota te muestra el diente. ¿Qué pasa con esas personas que tienen una mascota, como decimos en Venezuela, un pelito agresiva, y que obviamente se te va a dificultar meterle el dedo en la boca, sobre todo incrustarlo hacia atrás, y que es sencilla. Bueno, algo que recomendamos mucho ya, esto es muy natural, es el aceite de coco orgánico no refinado, o sea, que está sin procesar, el que nosotros también consumimos, pero que es orgánico. El 95% de las mascotas, bueno, de los perros, no los gatos, les gusta el aceite de coco. O sea, que en ese caso, lo puedes cepillar con el aceite de coco, porque se les va a olvidar que es algo traumático, porque van a querer hacerlo, se van a emocionar. El aceite de coco solo se puede usar dos, tres veces a la semana, y en cantidades pequeñas, o sea, no es para usarlo todos los días. Si no se deja tocar el perrito, los dientes, lo pueden combinar con la comida, y el efecto que tiene antibacterial y de limpieza, les puede ayudar, así sea por medio de la comida, cuando mastican. En este caso, los huesos, que son duros, también ayudan. Si les gusta masticar cosas, masticar huesos, o las galletas, los treats, también les van a ayudar con eso. No va a ser lo mismo, pero si no, le puedes lavar los dientes, aunque sea poner el aceite de coco en la comida, o los treats va a ayudar. Ahora, me preocupan dos cosas de lo que acabas de mencionar. Número uno, los huesos. Con respecto, de repente, a la salud, a la higiene bucal, puede resultar maravilloso comerse, masticar esos huesos, para ayudar un poco. Pero el tema es que es algo, tal vez, contraproducente, porque al masticar esos huesos, muchas veces, esos huesitos, esas astillas, terminan perforando algún órgano. Entonces, también hay que pensar un poco. Bueno, estamos hablando de los huesos que venden, que no se rompen. Ok, entonces. Sí, que no son huesos que venden en el supermercado, son huesos que venden en las tiendas de mascotas. Lo que llaman los bull sticks. Sí, no, son más fuertes que eso. Ellos no se rompen nunca. Ok. Obviamente, cada vez que se rompa un hueso o un juguete, inmediatamente lo debes botar, porque puede ser perjudicial para la salud de la mascota. Y lo segundo, el segundo tema es que si no lo hacen, por la razón que sea, que deberíamos hacerlo, pero bueno, entiendo que haya personas que definitivamente no tengan, pues de repente, esa gran vocación para esa higiene, pueden reservar su espacio en un lugar como Healthy Smile, en donde con anestesia, incluso para esos perros, como les decía, que muestran los dientes, pueden, bajo ese efecto, pues tratar esa condición que, como les decía al principio, puede desarrollarse en algo, en una enfermedad incluso, ¿no? ¿Por qué podría convertirse esto en una enfermedad? O sea, ¿de qué manera una enfermedad periodontal podría afectar un órgano como el corazón o como el riñón? Si no hay una buena higiene bucal, si no estamos haciendo limpiezas, si no estamos lavando los dientes, si no estamos haciendo limpiezas cada seis meses, cada año. Profunda. Profunda. Se puede crear una infección. Hay torrente sanguíneo en los dientes, en cada diente, y esto puede ir creando una infección por el torrente sanguíneo debido al sarro, debido a la placa, debido a la bacteria, y se va acumulando en los diferentes órganos. Estos ya son casos avanzados, pero puede suceder y también puede ocasionar otro tipo de problemas en el estómago, que no solamente son el corazón y eso, pero puede ocasionar otro tipo de problemas si no hay una buena higiene bucal. Estoy conversando con Nani Méndez, ella es de Healthy Smile, es un grupo de personas dedicados, por supuesto, a la salud dental, bucal de nuestros animales, nuestras mascotas, incluyendo perros, gatos. La cabeza de este grupo, por supuesto, es una veterinaria especializada en el tema. Ellos están en el sur de la Florida y también en Houston. Una de las cosas que me llama mucho la atención y es una de las razones por las cuales te invité, porque me encanta conocer este tema a fondo, es porque tienen además lo que llaman un pet mobile, es decir, tienen una van, con esta van ellos pueden ir incluso a tu casa, o sea, servicio a domicilio. Pueden ir a tu casa y ahí pueden hacerle el trabajo dental a tu mascota. Ahora, la cuestión es que siempre que uno habla de un trabajo dental, uno piensa en la sillita, esta en la que acuestas al perro, al gato, de hecho le traes el agüita, quieres tomar algo, o sea, no, es como que la típica oficina dental. ¿Cómo funcionan estas oficinas dentales a domicilio, incluso si tengo que subir a mi mascota a tu van? ¿Qué es lo que me voy a encontrar ahí? Bueno, en realidad, sea en el van o sea en un lugar donde vamos a hacer las limpiezas, nosotros tenemos todo el equipo y todo el equipo está siempre esterilizado. Defíneme equipo. Ya te voy a explicar. Tenemos una silla y es como una colchoneta donde nos sentamos en el piso. Nosotros estamos en el piso y tenemos una toalla en la cual vamos a envolver a la mascota para evitar que la mascota se ponga nerviosa como los bebés, se ponga nerviosa o empiece a tratar de rascar al principio. Una vez la mascota está envuelta en la toalla, la ponemos en nuestras piernas y de esa manera empezamos a trabajar igualmente como hacen en el dentista con el mismo tipo de herramienta. Vamos diente a diente, por dentro y por fuera y a lo último ya se pone lo que es para brillar los dientes. Demora 45 minutos a una hora. No usamos ningún tipo de mesa porque en este caso no es segura para la mascota porque están despiertos. Una vez ya están envueltos en la toalla y en nuestras piernas, ellos cuando se dan cuenta que no es doloroso, que no les estás causando ningún tipo de dolor, ellos se quedan tranquilos por lo general los 45 minutos. Son 45 minutos. Ok. Te pregunto otra cosa. Hace un tiempo acá en Estados Unidos, en Milwaukee, un hombre de 48 años, dicen que por exponerse mucho a su perro y a dejarse besar por este perro, quien pagó por esto fue parte de su cuerpo, que le tuvieron que amputar una pierna por esa transmisión de una bacteria que tenía en la saliva. Mucha gente me preguntó en ese momento, o sea, ¿ahora esto quiere decir que no puedo dejarme besar por mi perro o por mi gato? Entonces te hago a ti esa pregunta, porque sí hay muchas personas que tienen esa inquietud. Yo, por ejemplo, no solo me dejo besar por mi perra en la boca, dejo que lo haga con mis hijos. Mis hijos ya son mayores, por supuesto, con un bebé que tiene el sistema inmunológico débil, pues por supuesto yo no recomiendo que lo hagan, ¿no? Porque es más propenso a contagiarse de alguna bacteria o algo. Pero en mi caso yo me dejo recontralengüetear por mi perrita y no me ha pasado nada y de hecho soy mucho más feliz, ¿no? Y otros estudios han dicho que es favorable dejarse besar por el perro porque es probiótico, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la versión tuya realmente con respecto a esto? Dicen algunos estudios, los que saben sobre el tema también, Annie, dicen que el 90%, el 99% de las personas nunca contraerán la bacteria. Que es muy raro, este fue un caso aislado. ¿Cuál es tu opinión al respecto y qué probabilidades tenemos realmente de contagiarnos de algo que ande por ahí por la boca al dejarnos besar por nuestros animales? Bueno, es verdad lo que dicen, es un caso muy raro, muy extremo. La saliva, igual la saliva de los humanos, tiene bacteria, va a tener siempre bacteria, pero por eso siempre es importante mantener una higiene bucal en nuestras mascotas y a la misma vez llevarlos al veterinario regularmente. Las vacunas, muchas veces nuestras mascotas pueden adquirir ciertas enfermedades o bacterias en los parques o en la calle debido a heces de otros animales, ya sean los ratones, ya sean los raccoons. Ese tipo de bacterias sí se puede transmitir al humano, pero por eso es importante que nuestras mascotas tengan las vacunas necesarias y que cuando llevemos a nuestras mascotas a los parques nosotros seamos conscientes de lo que puede pasar y tener más cuidado en ese tipo de cosas. Ahora, mi opinión es realmente no veo que la saliva pueda transmitir en un perro que esté saludable ningún tipo de bacteria. Creo que es un caso extremo y creo que es algo que no pasa comúnmente. Bueno, se dice que la saliva en las mascotas es mucho más ácida que en los humanos y que por esto es más propenso a que acumulen bacterias, etc. Así que hay un riesgo de algo, pero ya lo decía yo, que depende mucho también de nuestro sistema inmunológico. Depende de muchos factores. Tendríamos que tener mucha mala suerte para que esto nos pasara. Pero sí les comento que según un estudio del American Kennel Club, uno de cada cuatro perros, por ejemplo, ha comido heces fecales al menos una vez en su vida y uno de cada seis lo hace incluso un hábito. Lo que quiere decir que lo que tienen en la boca no es lo más saludable. Créeme que lo vemos en las limpiezas. ¿En serio? Sí. Vemos cuando nos traen la mascota que tiene mal aliento y cuando limpiamos encontramos heces en los dientes porque comen todo el tiempo y muy rápido. Desafortunadamente es algo que en ese caso solo se puede cepillar todos los días porque eso no se va a limpiar de ninguna otra manera. ¿Sabes por qué me río? Me da risa porque yo soy de las que empecé diciendo ¡Ay, me encanta el mal aliento de mi perra! Y ella me dice, mira, es que nos encontramos el número dos por ahí. ¡Qué maravilla escuchar esto! Bueno, de verdad que me hace gracia el asunto. Unos tips que tú me puedas de repente compartir para esas personas que no tienen la menor idea de cómo empezar, porque no lo han hecho un hábito, a tener esta rutina diaria. ¿Qué podrías recomendar? Lo más importante es no empezar a cepillar de una vez. Tienes que presentarle el cepillo de dientes a tu mascota y cualquier, ya sea la pasta de dientes o si vas a usar aceite de coco o lo que sea día a día. O sea, lo primero es que vuelan el cepillo de dientes, que vuelan la pasta, hacerlo algo más animado y no dramático. Entonces, esa sería la primera cosa. Que vean el cepillo de dientes, que lo tengan, que lo puedan ver, que lo puedan oler, que no lo mastiquen, pero que lo puedan tener cerca, igual con lo que vayan a cepillar. Y cuando ya vayan a cepillar, hacerlo de una manera, hasta de pronto antes, darles algo de comer, una galletica, para que ellos lo asocien con algo positivo. Y siempre es importante felicitarlos cuando se portan bien, darles una caricia, hacerles fiesta, para que ellos sientan que están haciendo algo correcto. ¿Sabes lo que me ha funcionado a mí, de repente, es exponer a mis niños a hacerlo? Porque también depende de que, hay veces que no tenemos tiempo, ¿no? Entonces, que todos los que están en la casa aprendan a hacerlo, para que un día le toque a uno, otro día al otro, y nadie se aburra, ni siquiera el perro de otra vez, la misma cara que me viene a tocar los dientes. Y eso es importante, muchas veces nuestras mascotas reaccionan mejor a un miembro de la familia que a otro. Por lo general, ellos miran al dueño y dicen, no, tú no me vas a hacer eso. Entonces, muchas veces reaccionan mejor con otras personas. O sea, que esa es una buena táctica. Es así, ¿no? Ir indagando, a ver con cuál se lleva mejor el perro, ¿no? Cara de buenos amigos. Te quiero preguntar algo, el tema de la anestesia, ¿no? ¿Qué pasa cuando un perro, por ejemplo, tiene una condición, o un gato, una condición cardíaca, una condición en el corazón y no pueden anestesiarlo, pero necesitan hacerle esa limpieza porque está teniendo una repercusión en su salud? Tenemos muchos casos de problema de corazón y los vemos todos los días, muchas veces. Y el 98% tenemos la facilidad de hacer la limpieza. En este caso, lo que tenemos es más cuidado. La limpieza se va a demorar un poco más de 45 minutos porque tenemos que ir un poco más lento debido a que tenemos que estar pendientes, que ellos estén bien, que no estén incómodos, que no estén estresados. Hay casos muy extremos del problema de corazón que si en el momento en que estamos haciendo la limpieza, el perrito se estresa mucho, pues no se puede. Y en ese momento, desafortunadamente, no hay nada que hacer porque no lo pueden poner bajo anestesia y tampoco se puede hacer sin anestesia. Pero sí tenemos muchos casos así y los hacemos todos los días. Bueno, tengan claro que esto es uno de los problemas de salud más comunes, los problemas periodontales. Y se dan cuenta, ya les decía, por ejemplo, con un mal aliento pueden ir identificando ahí que el problema es ahí, está palpable, ¿no? Ahí es donde se dan cuenta que tienen que hacer algo. Una de las consecuencias que tiene esto es, por ejemplo, la caída de dientes, ¿no? La caída de toda esta... Y también la anorexia, porque dejan de comer, porque tienen los dientes fuera, entonces no pueden masticar. Eso se convertiría en otro problema también de salud, ¿no? Sí. Entonces... No, y Bastián, nos hemos dado cuenta también en casos de agresividad que la mascota se muestra agresiva a la hora de hacer la limpieza, pero una vez encontramos el problema, cambian totalmente. Entonces, muchas veces nuestras mascotas pueden mostrar ansiedad, agresividad, dolor, no dejan de comer, sencillamente porque tienen dolor o están incómodos ya con tanto sarro que tienen en los dientes. Entonces, todas esas cosas es importante recordar. Ani, con respecto a la dentición que ocurre después del sexto mes, es cuando han perdido los cachorros sus dientes, ¿no? Cuéntame un poco de ese aspecto. Bueno, ellos pasan por ese momento que es doloroso, igual que en los humanos, y les incomoda. Entonces, van a querer morder todo lo que encuentren, sea caucho, madera, es más, a veces nos pueden morder porque les gusta lo que sienten en la piel. Es importante tener suficientes juguetes que sean duraderos y que no se los puedan comer. Es importante tener ciertos tipos de galletas duras en las cuales ellos puedan masticar y les pueda calmar la ansiedad y les pueda calmar el dolor mientras están en ese proceso. Se demora, pueden demorarse dos, tres meses, pero a los 11 meses ya deberían, 10, 11 meses ya deberían tener sus dientes de adulto. Otro tema que de repente está familiarizada con esto, se dice mucho, por ejemplo, la raza pitbull, ¿no? Que tienen una fuerza inmensa en la boca y que su mordida no suelta, ¿no? O sea, no sueltan cuando supuestamente tienen una presa en su boca, ¿no? Y por eso los llaman agresivos para mí equivocadamente, ¿no? Que hay de cierto en esto. Bueno, como lo dijiste, tienen mucha potencia en su mandíbula. Entonces, cuando ellos muerden, les cuesta trabajo soltar. Pero igual, cualquier mascota hace lo mismo. Lo que pasa es que el daño va a ser mucho mayor porque tienen dientes más grandes, la mandíbula más grande, la fuerza que tienen es gigante. Pero en cualquier mascota es igual. Cualquier perro que te vaya a morder, por lo general, no te va a soltar de una vez. Se va a quedar ahí pegado hasta que reaccionen o hasta que lo quiten. Pero es el daño de la fuerza que ellos tienen, lo que hablamos más que todo. Y con respecto a otro tema, yo creo que es un mito definitivamente y por eso lo quería resaltar, ¿no? Y con respecto a algo que está cerca de los dientes, que son esas cuerdas vocales. Hay personas que optan por quitarle las cuerdas vocales a los animales para evitar el ladrido y que fastidien y que el vecino venga y toque la puerta y por consiguiente se lo lleven y lo sacrifiquen. ¿Qué hay de malo con eso realmente para que la gente comprenda un poco mejor? Personalmente considero que es un abuso animal, es maltrato, porque es algo que no debería porque removerse, ¿no? Es algo natural que todos debemos tener, incluidos los humanos, animales. Considero que entrenar la mascota es la mejor vía en este caso, ¿no? Y entrenarse uno mismo, porque todos creemos que nos entrenamos, entrenamos a la mascota, pero somos nosotros los que debemos seguir la rutina para que ellos entiendan lo que deben hacer. Y rapidito, ¿qué es lo que más te encuentras dentro de los dientes de los animales? Heces, comida, y a veces encontramos juguetes pequeños incrustados en los dientes. ¿Juguetes de bebés que de repente van explorando? Juguetes de ellos, juguetes de ellos, pedacitos de bebés, sí. Wow, impresionante, bueno. Ahora, recapitulando, ustedes hacen trabajo, como digo yo, a dog en misilio. Esto lo hacen con perros, con gatos. Sí, correcto, solamente. Ok, quiero decirles que, por ejemplo, hay zoológicos en el mundo y en el país en donde atienden este tipo de condiciones en los animales. Hace poco vi uno del zoológico de Miami en donde Ron McGill, que es el director de comunicaciones del zoológico, le estaba efectuando, bueno, tomó las fotografías de un trabajo dental que le hicieron a un gorila. Impresionante las imágenes, el gorila se veía hasta sonriendo, obviamente, sedado, pero es impresionante el trabajo que hacen porque sí hay una consecuencia seria en la salud. Esto no es un tema de estética, es un tema de salud que debemos prestarle mucha atención. Y les voy a recapitular también un asunto que es con respecto a lo del beso canino. No se asusten con el tema de dejarse besar, al contrario, esto nos eleva el nivel de oxitoxina, que es la hormona del amor y es importante ser felices. Así que yo por lo menos lo soy dejándome besar por mi perra. Lo peor que podría pasar es, como les decíamos, contraer un parásito que se llama, en términos, yo digo, lingüísticamente confusos, Toxocara canis, ¿no? Que básicamente es la lombriz intestinal y en los gatos se llama Toxocara cati, ¿ok? Y esto puede causar neumonía o incluso ceguera en casos extremos, o como lo vimos en el caso en Milwaukee, Estados Unidos, al hombre tuvieron que amputarle una pierna por algo, por una bacteria, que también, pues, obviamente le traspasó la zoonosis esta, ¿no? Entonces quería dejar eso claro para que entiendan hasta qué nivel puede llegar el no tener una salud bucal, dental en nuestros animales propia y adecuada. Así que pendiente, perrocaliente con eso. Gracias, Annie, de Healthy Smile por estar aquí. Ya saben, el servicio a Dogmicilio o a Catmicilio en su casa. Y también pueden visitar, llamarlos por teléfono, y ellos llegarían ahí estilo Poe Patrol en una van a su casa para salvarles esos problemas dentales a los animalitos. ¿Cómo pueden contactarlos y seguirlos, Annie? Bueno, nuestro teléfono es el 305-257-8552. ¿Eso es en Miami? En Miami. Bueno, nos pueden llamar Miami-Dade, Broward, Palm Beach y Houston, al mismo número. También nos pueden encontrar en el www.mypetsdental.com. ¡Qué bonito! Hablas inglés, repítelo. Y también estamos en Instagram. Healthy Smile Pet Dental. Healthy Smile Pet Dental. En Instagram. ¿En Facebook? También lo mismo. Y yo, si se lo preguntan, este señor lo dice mucho más bonito que yo. Yo estoy aquí. Arroba Xiomara Radio TV. Y en Facebook estoy a través de Animales 360 con Xiomara. Cualquier duda, pregunta, comentario, pueden contactarme a través de info arroba animales360.com para hablar de cualquier tema. Ya saben, el tema de hoy, dentistas para animales, cuidado dental y por qué es importante hablar sobre este tema, por todas las enfermedades que puede desarrollar. El no estar pendiente de esos cesarro o estas bacterias que se acumulan en la boca de nuestros animalitos. Así que déjense besar, pero con cuidado. Gracias por escucharnos. Gracias, Ani, por estar aquí una vez más. Esto es Animales 360. ¡Arigato! Sayonara Xiomara González. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.